¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy. El día de hoy es una ocasión muy especial porque este es un video colaborativo. Estoy participando en el grupo de Scraperas Unidas que formó Ceci, de antes el taller de Ceci, ahora Mimis Creations, que nos invitó a colaborar. Y la verdad es que estoy muy muy contenta de estar pues con Scraperas Unidas. El día de hoy yo les voy a traer un tutorial de un Jung Journal. Un Jung Journal, para los que no saben, la traducción es como un diario de basura. El sentido de estos diarios es hacerlo con alguna tapa, con tapas más bien de libros, pues ya viejitos, ya reciclados, y poner en su interior pues cosas que nos sobren, como a lo mejor bolsas de, no sé, de regalos, las mismas páginas de ese libro, algunos recortes de revistas, periódicos, algunas páginas que tengamos por ahí, que igual las que vamos usando cuando hacemos algo con spray, que se nos van quedando manchadas o con tintas, etc. Yo no tenía mucho de este material, pero no quería quedarme sin hacerlo porque hace mucho que tenía ganas de hacer un diario así. Y creo que fue la ocasión porque necesitaba un proyecto especial para este día tan especial, entonces ya me hice yo de algunos materiales que pues pude sustituir todo esto con lo que es como que tradicional de un Jung Journal, y que yo sé que a lo mejor ustedes pueden conseguir y tener en casa o cerca de ustedes, y que estoy segura que les va a gustar muchísimo, eso espero. Y bueno, pues después de ver este tutorial, este video, que a lo mejor se hace un poquito largo por lo elaborado del proyecto, pero como les digo es especial y espero que les guste, después de ver el tutorial, los invito a ver los videos de las chicas que van a estar participando en Scraperas Unidas. Hola chicas, bienvenidas, les habla Ceci de Mimis Creations. Estoy participando con Scraperas Unidas y las invito a que pasen a mi canal para que vean el tutorial que les tengo preparado. Bye! Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Luisa del canal Luisa Paper Crafts y estoy participando en Scraperas Unidas. Así que cuando termines de ver este video, te invito a que pases a mi canal para ver el tutorial que con mucho cariño he preparado para todos ustedes. Hola chicas, yo soy Liz de Tichita Scraperas Unidas y estoy muy contenta de participar con Scraperas Unidas. Vamos a aprender a realizar un mini-aarum, espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zadai Jiménez de Zadai Scraps. Estoy colaborando con Scraperas Unidas y las invito a que pasen a mi canal para ver el tutorial que he preparado para todas ustedes. Hola, yo soy Kat. El motivo de este video es para darles la bienvenida a este nuevo proyecto en el que voy a estar participando con otras chicas de Scraperas. que se llama Scraperas Unidas. Así que espero que este nuevo proyecto les guste y que se animen a ver los videos, que no se pierda ninguno. Como pueden ver, son chicas súper talentosas que yo sé que muchísimos de ustedes ya conocen. Por aquí abajito les voy a dejar los links a sus canales para que pasen a ver sus tutoriales. Y bueno, pues yo los dejo por aquí con mi tutorial. Y bueno, vamos a comenzar con la base. Entonces decidí hacerlo con esta caja de cereal. Simplemente la corté. Esto mide 9 por 6 pulgadas. Y pues aproveché esta parte de la caja que quedaría así para que sea el lomo de mi journal. Como siento que el cartón es un poco delgado, entonces lo que hice para solucionar eso fue cortar otras dos piezas de cartón que pienso poner en estas partes, por aquí, simplemente para hacer que nuestras tapas sean más resistentes o más gruesas. Entonces estas piezas miden 6 por 9 pulgadas y corté dos. Para las páginas interiores voy a estar utilizando principalmente este blog que es de color book. Que tengo por aquí, ya los corté del blog. Voy a utilizar algunos otros papelitos que tengo por ahí de algunos blogs 12 por 12. También voy a estar utilizando estos papelitos que son de papel revolución, me parece que se llama. Es un papel bastante delgadito y muy económico. Voy a estar utilizando también algunas blondas. También voy a estar utilizando algo de papel albanene, papel vellum, que es este que es como un poquito transparente. Voy a utilizar también estas bolsitas de papel craft y este cartoncillo que también lo compré en la papelería y a veces lo uso para las páginas de mis álbums. Y también este es un material muy muy económico. Lo primero que voy a hacer es que voy a comenzar con los papelitos con estos que son como tamaño carta, que es como un tamaño estándar. Esto no los voy a cortar, simplemente lo que voy a ir haciendo con todas mis piezas es que voy a ir doblando por la mitad. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar mis papelitos que miden 12 por 12 pulgadas. Y lo que voy a hacer entonces es que los voy a cortar por la mitad, es decir a 6 pulgadas. En este caso voy a utilizar yo 5 papelitos de 12 por 12. Y una vez que los tengo ya cortados voy a hacer lo mismo que hice con los otros papeles tamaño carta. Simplemente los voy a doblar a la mitad. Lo siguiente que voy a trabajar va a ser este papel revolución, me parece que se llama. Y el papel albanene. Y voy a doblar. Lo siguiente ahora voy a tomar mi cartoncillo. Y lo único que voy a hacer igual es doblarlo a la mitad. Y como tiene las partes así como un poco chuecas, lo que voy a hacer es rasgar el papel. Y bueno, ya terminamos con el papel. Ya lo tenemos todo aquí doblado. Ahora lo siguiente que voy a hacer es trabajar como con algunos otros elementos que ya les mostré. Estos ya sí se los mostré. Estas son bolsitas de papel craft normalitas. E igualmente que hicimos con todos los papeles, la voy a doblar a la mitad. Ahora lo que voy a utilizar son estas tarjetas. Yo las compro así en un paquete de... Para hacer tarjetas. Si se fijan estoy utilizando juegos de 5 en todos los elementos que voy a utilizar en mi jornal. Ahorita van a ver por qué. Ahorita les voy a explicar por qué. Y ya ustedes cuando lo hagan pues definirán si también utilizan juegos de 5 o lo hacen mezclado como ustedes quieran. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a utilizar folders de estos normalitos de tamaño carta. Estos son de manila, en color manila. No sé si realmente el color sea manila, pero bueno, así los conozco yo. Lo que voy a hacer es que voy a cortar esta parte. Por la parte más cortita, por el ancho. Voy a cortar a 6 pulgadas. Vamos a guardar esto. Igual más adelante nos puede servir para hacer algunos tags. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es que nos va a quedar nuestro folder de este tamaño. Por este lado, por el ancho. Voy a cortar a 3 pulgadas. Lo que voy a hacer con estas piezas es que voy a formar unos tags. Yo tengo por aquí este tag ya formadito de un bloc que compré. Lo único que voy a hacer es que lo voy a utilizar como plantilla. Y acá simplemente lo que voy a hacer es marcar el orificio de mi tag. Esto igual también lo hago a ojo. Y pues ya voy a tener la marca para hacer los demás. Y bueno, ya tengo todos mis papelitos y mis elementos, bueno, la mayoría ya preparados para comenzar a armar mis libritos, como para llamarles de alguna forma. Yo tengo 25 hojas tamaño carta, dobladas a la mitad. De estas creo que no les dije cuántas tenía. Igual doblé la mitad del lado decorado por fuera y la mitad del lado decorado por dentro. Pero de estas tengo 10, todos los demás pues ya les dije que tengo 5 de cada elemento. Lo que voy a hacer, como les digo, es armar como 5 libritos. En este caso, bueno, voy a tomar 1, 2, 3 papelitos con lo decorado hacia afuera. Y 1, 2, tengo entonces 5 papelitos de tamaño carta doblados a la mitad. De estos que corté, que son 10 piezas, voy a elegir 2. Voy a tomar uno de mis papeles que está rasgado. Voy a tomar una pieza de alba nene, voy a tomar una pieza de papel revolución, voy a tomar un tag, una bolsita de estos tamaño, de estos color craft. Y también voy a tomar una de las blondas que les enseñé al principio que íbamos a utilizar. Ok, aquí lo que voy a hacer es ir intercalando mis papeles. Por ejemplo, tengo aquí un papel decorado. Lo que voy a hacer a lo mejor es poner, no sé, aquí mi papel revolución. Ahora voy a poner... Otro papelito decorado, pero que sea este de por acá. Y así vamos a ir armando todos los demás. Les digo, vamos a utilizar 5 libritos de estos. En mi caso yo voy a utilizar 5. Les digo, ustedes pueden utilizar el número que ustedes quieran. Nada más que tienen que estar muy al pendiente de las tapas que vayan a utilizar. Ya tengo armados aquí mis 5 juegos. Yo los detuve con este sujetador de papel. Como pueden ver aquí fui pues como que intercalando un poquito los elementos que voy a utilizar para armar mi journal. Lo siguiente que voy a hacer, por aquí tengo una pieza de cartoncillo que me sobró. Esta mide 4 por 8 y media pulgadas, que esto es el alto de la hojita más grande, que sería la hoja de papel decorado. Aquí lo que voy a hacer es, voy a doblar esta hojita a la mitad. Igual si quieren aprovechar algún retacito de papel que tengan por ahí, esto les va a servir muy bien porque les va a servir para este proyecto y les va a servir para si quieren hacer algún otro proyecto. Ok, lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar mi regla. La marca que voy a hacer es justo a la mitad. Este mide 8 y media pulgadas, entonces la mitad va a ser 4, un cuarto de pulgada. Me va a servir, como les digo, marqué la mitad. Igual ustedes van a utilizar algún otro tamaño. Entonces yo les recomiendo que primero midan a la mitad y luego ya van midiendo una pulgada. Por ejemplo, aquí en la medida que yo tengo, la mitad sería 4, un cuarto y luego seguiría 5, un cuarto. 6, un cuarto. Y 7, un cuarto. Lo mismo voy a hacer para el otro lado. Aquí voy a marcar a 3, un cuarto. Voy a marcar a 2, un cuarto. Y voy a marcar a 1, un cuarto. Y me va a quedar todo este espacio más grande. Ya tengo entonces como lo que sería mi plantilla para hacer el cosido de estos, de los libritos. Voy a colocar mi plantilla, por así decirlo, de esta forma. Es bien importante que pongan los elementos que son pequeñitos, que estén seguras donde los quieren colocar para poder ir haciendo estas marcas. Lo que yo voy a hacer, este es como, yo lo utilizo como un punzón porque es muy, muy delgadito. Entonces tiene la punta afiladita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir perforando. Y como ven aquí ya salió el punzón. O bueno, esta herramienta que yo utilizo. Y así me voy a ir haciendo todas las perforaciones. Ok, ya tengo todas mis piezas, todos mis libritos, mis cuadernitos perforados. Lo siguiente que voy a hacer es que vamos a trabajar ahora ya con la tapa. Vamos a comenzar a armar la estructura. Voy a medir lo que es el lomo de mi journal. En este caso, el mío mide 2 y media pulgadas. Lo que voy a hacer es que voy a cortar una pieza de papel. Voy a cortar las 2 y media pulgadas y voy a agregar una pulgada de cada lado. Es decir, me va a quedar una pieza de 4 y media pulgadas. Ya tengo aquí mi pieza cortada. Ahora lo que voy a hacer es que voy a medir una pulgada de cada lado. Entonces, esta va a ser la pieza que nos va a ayudar a unir nuestros pequeños cuadernitos con la estructura, o con las tapas más bien. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a forrar mis tapas. Pueden forrarlas con lo que ustedes quieran. Yo voy a forrarlo con papel kraft. Tengo por aquí esta pieza o este retazo que me quedó de papel kraft. Y lo que voy a hacer es que lo voy a arrugar. Si quieren que estas líneas de cuando arrugan su papel queden un poco más marcadas, lo que pueden hacer es con un aspersor de con tantita agua. Yo tengo uno aquí muy pequeñito, no sé si funcione, pero bueno, lo que tienen que hacer es poner agua. Y esto les va a ayudar a que su papel quede más arrugado. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a forrar mis tapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el lomo de mi journal voy a utilizar este pedacito de yute. Esto va a ir colocado de esta forma. Este lo voy a pegar con pegamento blanco. Es importante dejarlo secar muy bien. Y si tenemos una pistola de calor, pues podemos acelerar el proceso. Mientras se termina de secar nuestra tapa, vamos a tomar el pedacito de cartón que habíamos cortado y que marcamos por aquí a media pulgada de cada lado y vamos a hacer unas marcas. Vamos a partir desde la pulgada que marcamos y vamos a hacer una marca a un cuarto de pulgada. Vamos a hacer una segunda marca a tres cuartos. Una tercera marca a uno un cuarto. La siguiente a uno tres cuartos. Y la última a dos un cuarto. Nos tienen que quedar cinco marcas. Lo mismo voy a hacer en la parte de abajo. Las líneas las vamos a unir. Vamos a volver a utilizar la plantilla que hicimos para perforar nuestras hojas. Esta que tenemos por acá, que va a ser de la misma medida. Entonces, lo que yo voy a hacer es que la voy a colocar en la primera línea que hice. Simplemente voy a marcar de esta forma. Ya tengo la plantilla perforada. Entonces, ya me va a ser muy fácil hacer estas marquitas. Aquí ya me quedaron los puntos. Ok, ya tenemos en la primera línea lo mismo voy a hacer. Bueno, en la última línea. Lo mismo voy a hacer en la primera línea. Ya tenemos entonces marcado. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a unir estos puntos. Ok, ya tengo entonces todas mis líneas. Y esto me va a formar, como ven aquí, rectángulos. En cada cruce es donde nosotros vamos a coser nuestro librito. Ok, ya tenemos entonces nuestra plantilla lista. Tengo aquí una aguja enhebrada con hilo. Yo estoy utilizando este que es de algodón. Dice que es de 30 gramos. Hilo para crochet. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra aguja, nuestro hilo. Y vamos a tomar la plantilla que hicimos. Y vamos a hacer el hoyito del último cruce. Este de abajo. Es muy fácil hacerlo con la aguja porque es solamente una pieza de papel. ¿Sí? Entonces, esto procuren que les quede lo limpio. Bueno, si hacen estos cruces, que esto les quede de esta forma. Que esta parte esté limpio porque esta parte se va a ver. Y les digo, aquí ya va a ser más fácil marcar todos los orificios porque ya tenemos los cruces. Y aparte, como es una sola pieza de papel, con nuestra aguja es muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es que voy a introducir mi aguja de abajo hacia arriba en el primer puntito. ¿Sí? Voy a dejar un poquito de hilo. Voy a tomar mi primer cuadernito. Y yo tengo aquí la blonda. La coloqué, le puse un poquito de washi tape para evitar que se me mueva. Ahora, aquí ya tengo marcados los primeros orificios. Bueno, más bien tengo marcados todos los orificios que van a ir en la hoja. Aquí se pierde un poquito porque como está la blonda, no me alcanzo a distinguir bien, pero aquí está. Ok, ya tengo la primera parte. Aquí es muy importante que nos quede hilo. ¿Sí? Voy a abrir y voy a seguir cosiendo. Aquí tengo mi tarjetita, que esta no entró en el primer orificio, pero ya va a entrar en el siguiente. Y les digo, como ya está listo el orificio, pues ya es mucho más fácil que salga la aguja por el otro lado. Y aquí cuando ya sale, pues lo que voy a hacer es tomar mi plantilla de aquí abajo y voy a introducirla por en la siguiente perforación. Ok, ya tengo entonces dos partes. Ahora lo que voy a hacer es que voy a introducir por el siguiente puntito, por el siguiente cruce. Y aquí me voy a ir por la siguiente parte que está perforada. No se desesperen, esto puede ser, si es la primera vez que lo hacen, sí puede ser como un poquito... No es difícil, como que sí es un poquito tedioso, un poquito desesperante que de repente, pues como ven aquí, se nos mueve la aguja o se nos mueven los papeles. Pero pues ahora sí que como dicen, la práctica hace al maestro y esto poco a poquito les aseguro que les va a ir quedando súper bien. Solamente tengan pues un poquito de paciencia. Ok, ya salió por aquí, ahora vamos a hacer lo mismo. Conforme vayan cosiendo, lo demás va a ser más fácil. Las primeras sí son un poquito más complicadas porque se nos mueve más el papel. Pero conforme vayamos avanzando ya va a ser, como ven, súper sencillo. Así que como vieron aquí ya salimos directo al orificio. Y nos regresamos. Aquí es muy importante que se vayan fijando conforme van cosiendo, que les vaya quedando esto bien apretadito. Que les quede su hilo bien apretado, si no, si les queda así aguadito, por ejemplo, si les queda de esta forma, pues sus hojitas se les van a mover. Entonces asegúrense de que su hilo quede bien apretado. También tengan cuidado porque igual si jalan mucho el hilo, pues igual pueden romper el papel. Pero les digo esto así con cuidado, con paciencia. Vamos haciéndolo poco a poquito y les aseguro que les va a salir súper bonito. Vamos por el último y este pues ya va a ser más fácil porque ya tenemos toda la parte de atrás fija. Como ven, este ya es súper, súper sencillo. Una vez que llegamos ya a la parte de arriba, nos regresamos y aquí pues ya va a ser mucho más sencillo porque pues ya tenemos todo cosido. Ya tenemos como que los orificios bien marcaditos, entonces ya va a ser súper sencillo. Igual pueden hacer la costura sencilla, pueden quedarse ahí, ya le hacen un nudo. Pero a mí me gusta que quede como un poco más reforzada. Y cuando lleguemos aquí pues simplemente hacemos un nudito. Hacemos lo mismo, introducimos por el último, obviamente de la siguiente línea, la primera ya la tenemos llena. Tomamos el librito que sigue, seguimos el mismo procedimiento. Una vez que ya tenemos todas cosidas nuestras piezas, nos va a quedar de esta forma. Lo que voy a hacer es primero, voy a, bueno voy a abrir esto, voy a colocar cinta doble cara en estas orillas. Tengo esta por aquí que es bastante gruesa y me va a alcanzar a cubrir todo lo ancho. Y aquí me voy a asegurar de que esté, de que esto me quede bien pegado. Ok, y para el centro voy a colocar pegamento blanco. Ok, voy a tomar entonces ya mi pieza con pegamento y la voy a pegar en esta parte, guiándome por las líneas del doblez que tengo de mi base. La ventaja de haberle puesto primero pegamento blanco, pues es obviamente que si no me queda bien a la primera, pues lo voy a poder estar moviendo un poquito. ¿Sí? Con las medidas que les dije, si utilizan las mismas medidas, les va a quedar un pedacito en la parte de arriba y les va a quedar otro pedacito en la parte de abajo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es retirar la protección, en mi caso, de la cinta doble cara. Igual ustedes pueden utilizar algún otro pegamento. Y pegamos súper bien. Aquí es bien, bien importante, les repito, que nos aseguremos que esto nos quede muy bien pegado, que si utilizamos pegamento líquido lo dejemos secar muy, muy bien. Y sea un pegamento líquido, ay, perdón, me moví la cámara, que sea un pegamento líquido que ustedes estén seguros que va a ser un pegamento resistente. Entonces yo me voy a asegurar con mi huesito de que esto me quede perfectamente pegado. Como ven ya doble mis tapas. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner un sujetador de papel en la parte de arriba. Y la voy a dejar así un rato, con el afán de que lo que pegue de esta parte, pues se me pegue mejor que alcance a secar. Entonces así lo dejo un ratito. Y bueno, una vez que haya pasado un tiempo considerable y estemos ya seguros que nos quedó bien pegado, pues vamos a quitarle el broche y ya lo tenemos listo para decorar. Y yo en este caso aquí le voy a poner esta tira que, aparte que me gustó muchísimo, aquí si bien me quedó un poquito chueco. Entonces voy a tratar de arreglarlo un poco con esta pieza. Y esta la voy a poner por los dos lados, tanto por la portada como por la contraportada. Y esta simplemente la voy a pegar con un poquito de silicón frío. Y pues así es como me quedaría ya la estructura de mi journal. En otro video ya les voy a mostrar más la decoración, todo lo que pueden poner y todas esas hojitas en blanco, cómo las pueden decorar. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado el tutorial. Como les dije, pues ya en otro video les mostraré más o menos cómo decorar la portada, cómo decorar las páginas, porque ya este video se iba a hacer eterno si les seguíamos con eso, pero no se preocupen que en otro videíto les voy a mostrar cómo lo decoré. Y otra opción que hice, pues un poquito más sencilla para que ustedes tengan más opciones y puedan ver cómo decorar y cómo armar sus Jung Journal. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias a Ceci por invitarme a esta linda colaboración y a todas las chicas que están participando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí me despido. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por mis arqueaciones, Ceci. Bye.